...a comentar un poco el número de toros, porque son, digamos, cinco toros antes del de la final, ¿no? Correcto, son cinco toros, siguiendo la tónica, como bien decía David, de apostar por una ganadería del estilo turista, ya que aquí en Valencia hay mucha tradición a los festejos en las calles, y son ganaderías que tienen seguidores, bueno, se apuesta por ese tipo de ganado para que asista al mayor número de público posible. Y también ver a los recortadores como sus cualidades frente a toros más o menos complicados. Porque en cada toro va a haber, David, cuatro recortadores, ¿no? Sí, cuatro recortadores. Y el mejor, digamos, de ese toro pasará a la final, o sea que la verdad va a estar el nivel muy alto y muy difícil, porque solo pasa uno de cuatro. Sí, va a ser cuatro recortadores por toro, y luego el mejor de cada grupo pasa a la final, por lo tanto en la final tendremos cinco recortadores. Y en cada toro son tres rondas, ¿no?, las que tiene cada participante. Sí, ha acordado el reglamento del concurso que se hagan tres rondas por toro, para que los recortadores desarrollen todo lo que puedan dar de sí. Habrá especialistas de recorte, habrá especialistas de quiebro, habrá especialistas de salto, y ellos nos intentarán delitar con estas suertes y poner toda la carne del asador, porque Valencia es una plaza importante en el festejo popular y aquí quiere ganar todo el mundo. Lo que es seguro es que, me imagino, en las tres rondas, al menos en una de ellas, hay que hacer un recorte, ¿no? Correcto, el recorte es la suerte básica y prima sobre todas las demás suertes, entonces el reglamento indica que de manera obligada una de las suertes tiene que ser un recorte por ser la suerte básica. Es como en el toreo, ¿no?, pues si no se torea con la izquierda difícilmente se pueden cortar orejas. ¿Cuáles son tus sensaciones en esta mañana, hoy aquí de paisano, después de tantos años estando? No sé qué se te pasaba los cinco minutos antes de empezar, me imagino, por momentos de tensión y concentración, ¿no? Sí, así es. La verdad es que ahora desde aquí arriba lo veo con algo de nostalgia, ¿no?, porque echas de menos la competición y el ser protagonista del mismo espectáculo, pero la verdad es que lo que no he hecho de menos era el terrible miedo que pasaba antes de salir, porque era bastante duro. En el patio de caballos, bueno, se pasaban momentos realmente tensos, sobre todo en esta plaza, ¿no? Tu plaza, tu gente, siempre quería estar bien y se hacía bastante duro. Además que aquí el aficionado sabe lo que ve, tan amante del toro, bueno, pues en toda esta zona, los bous al carrer y pide, bueno, lógicamente que luego tenga movilidad, por supuesto, el toro, pero ya la exigencia de la presentación es innegable. Sí, sobre todo ellos están acostumbrados aquí en la zona de Levante a ver el toro, toro, el toro de verdad, el toro en puntas, el toro íntegro, el toro de hierro es importante y hoy se va a simplificar todo aquí en la plaza, en estas dos horas de espectáculo, para ver las suertes que van a realizar los recortadores. Y la plaza de Valencia, el público de Valencia es extendido a 100%, como acabo de decir, está todo el año viendo toros y recortes en sus calles. Para abrir un poco boca y que la gente, bueno, pues quien falte por acomodarse, estamos viendo un bonito espectáculo ecuestre de caballos de alta escuela, Medoma. Sí, la empresa Medetalgo ha actuado por abrir plaza con un espectáculo también de caballos, que también es muy típico de aquí de Valencia, con el caballo también, aparte de la afición al toro y afición al caballo. Y también podemos ver el dibujo que hay en medio, también, que es un detalle por parte de la empresa, hecho por Ángel Luis Jiménez, zapatito de Colmenal de Oreja, que es un artista. Y los caballos, pues, parece que ya van a terminar y va a dar comienzo ya el pasillo de los recortadores. La gente de la tierra, vemos pancartas por toda la plaza y ya son los seis participantes, los primeros anunciados. Y, bueno, pues más gente que va a ser anunciada con el número 7, como es Pedro Pulillo de Sirvella, otro campeón en esto, David. Sí, uno de los jóvenes, uno de los jóvenes que apuesta fuerte, campeón de Moncada, de Benimanet, de Ontinier, de Real de Montreuil, de Canal, de Leganet. Y una persona también que cuida mucho el físico y también, pues, apuesta por una variedad de suertes que esperemos que el toro le pueda acompañar y nos pueda delitar a todos con su arte. En este segundo grupo, y bueno, han empezado ya muy calientes y ahora turno de Pedro Pulillo de Sirvella, también valenciano. Chico joven, con muchas ganas y, bueno, seguro que realiza algo espectacular. Bueno, ahí está. Veo que el toro se está empleando más que el anterior, que su anterior hermano, sobre todo cuando tiene ya al recortador en su terreno, ahí lo vemos como se emplea más, no sale suelto como en el anterior. Y eso siempre luce más a la hora de recortar y a la hora de quebrar, bueno, prácticamente a la hora de todo. Os pide las palmas Pedro Pulillo, de Sirvella, para realizar su segunda suerte en esta segunda ronda del grupo B, del segundo toro de este décimo octavo concurso nacional de recortes. Es fácil que opte por un quiebro también, al haber visto que el toro se ha desplazado en el turno de Chipu, posiblemente opte por un quiebro. Es como te decía antes, es bonito ver como los recortadores van madurando y van viendo las condiciones de los animales. Pedro, ¿no? Ha visto claro, se va por el toro y le ha hecho ese salto. Y ahora nos obsequia con ese otro salto desde la barrera, que forma también parte de su espectáculo. Y yo creo que José L, José L no se va a complicar, va a seguir por el pitón izquierdo. Bueno, según le vemos, yo creo que le va a pasar a por ahora. Se va a dejar toda la carrera en el asadero. Vamos primero a ver a Pedro Pulido, que se ha tirado de rodillas. Esto es lo que creía que iba a hacer en la anterior ronda, pero se lo ha guardado para su último turno. Bueno, suerte. ¡Oh, muy bueno! Pero bueno, señores. Lo vamos a ver en la repetición, pero ya todo Valencia lo ha visto. Se pone de pie, porque pensamos que no había salida y no sabemos por dónde ha encontrado esto. La plaza en pie y, bueno, le acaba de dar la vuelta a la tortilla. Como te decía, creía que lo iba a realizar en su anterior turno, pero se lo ha guardado para la traca final. Una actuación muy completa la de Pedro Pulido, con recortes, salto y quiebre de rodillas. Ahí vemos la repetición y, en fin. Impresionante. Impresionante cómo le han guardado los pitones. Ahí lo vemos. ¡Uf! La verdad es que y hacia Chiqueros, que el toro sabía que le iba a apretar. Y esto es lo que hablaba David antes, es lo que me da un poquito de miedo, porque José Léz que va a arriesgar lo máximo y seguro que le va a dar mucha plaza y el toro estaba apretando muchísimo por ahí. Las pulsaciones de Pedro Pulido, que la verdad ha puesto a todos los espectadores, pues a flor de piel y a ver cómo está Pedro Pulido, Javier Tinto. Bueno, estamos con Pedro Pulido, bueno, nos ha dejado sin respiración, vaya la quiebre. Bueno, yo he hecho lo que se ha podido, el toro lo he visto que era bueno para quebrar y me he echado a ver, ha salido bien la cosa. Este toro ha transmitido más que el primero, este transmitía y habéis podido hacer más quiebre. Este toro era muy bueno, nada más que lo quitaba, se arrancaba, no tenía un punto de comparación este con el otro. Además has levantado a la plaza también con el salto y luego ese quiebre de rodillas que ya ha sido, has puesto a la plaza anterior. Sí, he visto con mis compañeros que estaban días que yo, lo he visto bueno y aquí hay que venir a ganar, sentarlo por lo menos. Además José le había hecho también, le había recortado muy bien y la puerta gallada que ha hecho Joel y ya ha dicho aquí o no. Me ha tocado un grupo fuerte, entonces hay que intentar poner el tibela ahí. Bueno, muchas gracias Pedro. A ti, me encantaba. Otro de la postilla, Pedro Pulido de Chiri Bella con el dorsal número 7. Con ese quiebro a última hora que ha cambiado la tortilla. Le ha dado la vuelta a la tortilla. Pedro Rodilla está en ceñido, en el momento están siendo profetas en su tierra, tanto Robert como Pedro Pulido. Vamos a ver otro salto. Mucho mérito también. Y bueno, los valencianos han optado por la primera ronda. Un salto. En el momento todo el público está con ellos. Y ahora turno del PETA, de uno de Arganda del Rey. Hice un salto en la primera ronda de este pero de la final. Antes en la clasificación, tan ceñido que lo hizo de rodillas, que parecía que no había salida. Y a ver Pedro Pulido. ¿Por qué opta? Parece que se le ve relajado, aunque seguro que la procesión. Va por dentro. Recorte. Ha saltado un paso. Hay que hacer lo que ha hecho Sergio. Y es bastante difícil el perder esos pasitos cuando ya llevas iniciada la carrera. Pero no tiene otra opción. Porque el toro parece que al quiebro no se preste. Con lo cual, Pedro no podrá sacar una de sus armas, que es el quiebro de rodillas, de espaldas. Ahora le ha dado mucha plaza. Muy bien. Pues ahí lo consigue Pedro Pulido. En su segunda ronda, queda el PETA, Sergio Delgado y Rubén Sánchez para esta segunda ronda. Pero quedará la tercera ronda final para saber quién es este campeón del 18º concurso nacional de recortes. Con los toros de Dolores Aguirre, desde la Plaza de Toros de Valencia. PETA que le da muy a fondo. Y sobre todo si es un quiebro de rodillas, va a venir con un tranco más bien lento y necesitas un toro que venga muy fuerte. Muy bien. Muy bien. Pues lo hemos visto perfectamente. Muy bien. Andando, parándose en la cara el toro. La tercera intervención de Pedro en el toro de la final. Espectacular, espectacular. Muy bien, Pedro. Me ha sorprendido gratamente en este concurso. Ha alcanzado un grado de madurez importante. Y se ha podido ver cómo ha entrado andando por los tercios, muy bien colocado. El toro se ha empleado cuando lo ha visto en su mismo terreno. Y bueno, luego la cintura que tiene, ¿no? Fíjate cómo ha llegado incluso a tocar el lomo del toro. Pues presente y futuro en esto de los recortes. Pedro Pulido de Chirivella. Cuando digan que es subcampeón, inmediatamente por lógica, si eso lo sabemos por el campeón. Diciendo uno, ya se sabe los dos. Ahora están pues a abrazar los dos. Y a su vez Sergio Delgado que está con su vástago. Y bueno, pues fíjate el sueño que sería para Pedro Pulido. Es digamos, pues dos escuelas, dos estilos. Totalmente diferentes, pero... Pero ahí no están los dos acarrados. Veremos a ver si es Pedro Pulido o Sergio Delgado. Uno de Chirivella, otro de Chinchón. Pues Pedro Pulido segundo, por tanto el campeón Sergio Delgado. El de Chinchón, que hace doblete. Y en siete días, pues fíjate, campeón de Castellón y campeón de Valencia. El público de aquí, de Chirivella, pues lógicamente quería que un campeón se quedara en la tierra. Pero un éxito para Valencia, que ha sido el segundo y el tercer puesto para Pedro Pulido y para Robert. Y el campeón de campeones, Sergio Delgado, que vuelve a hacer historia y a sumar...